¡Apure P! ¡Bien con ERA! ¡Mi primo de Guinea Ecuatorial! ¿Por qué? ¿Por qué se enfocan a mi flaca? ¡Pues también está atrasado! ¡Mano, un rico atrasado acá nomás! ¡Tu cabeza, Wong! Yo hackeo esta huevada, P, mano. Que no tienen tecnología, mano. En su cerro me quieren bloquear, mano. El que está atrasado... ¡Ah! ¡Gilazo! Está que te paltea, P. Y lo consiguió. ¡Viene desde Trujillo! ¡Ajá! ¡No estamos viendo las manos en el aire! ¡No estamos viendo las manos en el aire! ¡No estamos viendo las manos en el aire! ¡Campión de eventos importantes, hermano! Oye, que chuchan es quien va atrasado, mano. Oye, pues está guapo, ¿no? ¡Esta es mi casa! ¡Esta es la mía! ¡Pues es que no hay mago! ¡Ese es mi terreno y no me bota cualquier pavo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Al solevota GTR! ¡Si también he tenido tropiezos! ¡Paro gracias a Dios que me puso un lienzo! ¡Lo volvió una escalera para el proceso de ascenso! ¡Última! ¡Sabía que tenía contenido! ¡Sabía que podía volver para el colectivo! ¡Nadie! ¡Había dejado el nido! ¡Y ha regresado a su casa con forma de ángel caído! ¡Tiempo! ¡Como dice Lima! ¡Pita! 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 ¡Gracias banda! ¡Demasiado corazón! ¡Todos necesitan esa misma moral! ¡Ese mismo aguante! ¡A continuación! ¡Nos vamos un poco más al sur! ¡A conocer algo de la cultura freestyle en Chile! ¡Porque venimos! ¡Con todos los que dejaron la piel! ¡Para poder ascender y estar aquí así para crecer! ¡Vacán! ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Nébulosa! ¡En tu prosa! ¡En tu prosa! ¡As! 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 ¡Qué pasó! ¡Aaah! ¡Que pasó! ¡Aah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bacán! ¡Ajá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ajá! ¿Cachai? ¿Cachai Power? Puro conero, mano. Nomás que veo un puro conero, a teoría. Skincare. Es Milf, eh. ¡A mi chamo, caos! ¡A mi chamo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey, ey, ey! ¡Abuya de... ¡Abuya de su gente, hermano! Con la de cancerbero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamaguetazo! ¡Ha ido ganándose su nombre desde abajo, hermanos! ¡Así que... ¡Yo quiero que reciba! ¡Dij, dij! ¡No, mi chamo! ¡No, mi chamo, caos! ¡Para Black! ¡Core! ¡El ritual con los ojos en el aire! ¡Vamos, estilo! ¡Se lo damos a ver! ¡Dij! 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 ¡Uuuh! Ahora los paso, siempre los piso Los deslizo por si acaso Y los descuartizo Díganle que fui yo Y por cierto, aquí se apuñala Y se desaparece en los cuerpos Tiempo Repite conmigo Placo de ¿Quieres que te metes cuchillos cada vez? A continuación Talento peruano Representando a nivel internacional Coherencia Cohesión On-line No estoy viendo las manos en el aire No estoy viendo el ritual Para recibir a Ya Dilo, Díganque Dilo, Díganque Vamos, Dilo Se lo damos A la gente que ha llegado Mirarlo me parece un buen agrado Y esto me sorprende más que demasiado ¿Cómo? Esta situación es de mi pasado Cada que rapeo siempre hay público de mi lado ¡Ay! Eh, hermano, rapeo más que sencillo Si lloraba a veces por la plata que no había en bolsillo La temporada pasada sorpresa es de chorrillo Antes me quedé Ahora lucho por el anillo Dale, dale, dale Dale, dale, sí ¡Fueron compañeros! Un shout-out pa' Yair También pa' Diego Sobre todo un aplauso pa' los que se fueron Y no hablo de un amigo Ahora hablo de mi abuelo Última Así que nada, mi bro Trapeamos con todo lo que quieran a continuación Saludos en sí Saludos en aso Que son un buen host Ahora sí Disfruten de la función Bacanazo ¡Fuego la bulla para Kian, para Kian, para Kian, para Kian, para! Como dice Kian 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 Te dije ya, ¿cómo es? ¡Ay, ay, ay! ¡Hermanos! Me toca... ¡Ay, ay, ay! Ya lo he escuchado Me toca presentar Al chico random El que te hace controvencia en cualquier lado ¿Sí? Un flow único Y lo he ido consiguiendo desde muy pequeño, hermano Con una batalla emblemática Ustedes ya lo saben ¡Ay, dicen el menor! ¡Ay, dicen el menor! ¡Qué lo que reciban Con esa energía que tiene Lima Perú Para ¡Y ¡HAY! 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 Me desenvuelvo Como la primera vez Dándole a la gente lo que quiere Puro arte y fluidez ¿Qué acaso no me ves? No es el miaufe El año era De B-Hi-K ¡HAY! ¡HAY! Porque quiero y porque soy un rapero Porque le meto cabrón Y salí del guero ¿Se acuerdan que me fui a representar al extranjero? Me fui para Colombia y me traje un par de parceros ¡HAY! 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 Al fondo, pedo, mano ¿Qué chucha dice, B-HAY? ¡HAY! 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 Y metros, historia de amor u odio Averíguelo en el próximo episodio ¡HAY! ¡HAY! Esto es que me duermo, caos, o sea, mano ¿Qué chulo pasa, pedo? Unos y media de la noche Esto es que me duermo, mano Ay, ay, ay ¿Qué pasó con las manos en el aire? ¿Qué pasó para recibir al gran? ¡Esquil! Mano arriba, mano arriba, mano arriba Se lo damos en tres Siempre Yo le meto a veces pienso que más pistas ya no hay Pero luego me pongo a pensar FMS hacía la beat Ay, ay, ay ¿Qué tan lejos que ha llegado el freestyle? Que ahora se hacen donde antes se hacía el tono de B-High Te puedes perder de tu high A menos que te esté fallando el maldito push line El maldito wifi No olvides del push line Cambio oraciones por otras Eso es lo llamo freestyle Siempre te lo pongo, te lo pongo en este rondo El movimiento aquí en mis hombros Tu pregunta yo respondo Vale El flaco más o menos gordo Que te mete en los versos Que está en lo alto Y te hace saltar para el fondo Aja Última La mierda está aquí en el aire Me fui para Colombia Chile También Buenos Aires Y siempre voy con mi certeza Para el aire Vine para rapearnos Para complacer a nadie Madajo Yeah El diablo Pou, pou, pou Eh, skill, eh, skill Ay, 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 MCAS ¿Quién viene, parcero? ¿Quién viene, causa? Escucho y se dice Anónimo Anónimo Literal Se llama anónimo Tengo buena energía Y la mano es libre Preciamos a quién Así Yo Un Dos Tres Dos Uno Agradezco Al público Porque siempre Está esta gente Apoyando el movimiento Emergentes No seremos muchos Pero somos suficientes O mum Hay poquitos, ¿no? Algunos de plura Otros de estados unidos Para venir Siempre encuentran un montón Un poquito de audiencia, ¿no? Un plan en presencial ¿De ver online? 20.000 Quiet Durísima esa Claro, porque no amplían el plano Porque ahí se veía todo, pero bueno A continuación Seguimos con campeones Que han dejado en alto El nombre del Perú a nivel global No solamente Con freestyle Sino que ojo también Al rap y a la música que está haciendo Este gran artista ¿Ojo? ¿Foto? ¿Qué chucha pasa? ¿Qué chucha fue? ¿Qué chucha fue? Vitor ¡Ey! Ya sabe que el rap ya tiene ¡Bueno! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Cabe el micrófono Que yo tomo el escenario Manos arriba Todo el vecindario Y malas capas Pero se une con todos Y todos los barrios Llegó el mecenario Luego tú sabes como en la pista Todos esos raperos Yo les hago daño Y no preguntanle en si Aquí estás en la gorra Enseñale tu cráneo Esa cicatriz Manos tú sabes que ha llegado el papi Toda la gente se la lleva gratis Yo llego rapi A la pista como moto de rapi Llego con tu comida y tu bebida Sabes que jota todo la bienvenida La mano pa' arriba Que esto sí es vida Estaba escondido Y encontré salida Con levantado que pone la pista Se me sale inierno Creo que resista Manos conmigo Mejor ya no existan Otro como yo Es que rapero tío Raperazo Soy un artista Ya saben que mi mente está lista Solo el FMP Perú Tiene esta mierda En YouTube Pa' que la gente exista Manos arriba Que todos se empilan No puedo tener la mente tranquila Parece un viaje saso Con mucha rila Manito JT Es el que a ti te empila Ey Ya no está Estoy locazo Ahora en la liga Tenemos traspaso Ahora está JT Y me hacen caso Ya no está mes Pero tenemos a Naso ¡Guau! Que sea Chedo y este de la casa La fucking Choy Gang Choy Company Ey ¡Botra! 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 Increíble No se imaginan lo que viene Que viene un día Se quedó En la liga Para buscar Ese preciado campeonato ¡Ay, ay, ay! De esta temporada Algunos lo toman como villano Pero no Es una buenísima persona hermanos ¡Ajá! Chiquito Nada que ponga con Flor Romano Es necesario Así que Ya saben a quién voy a presentar Yo quiero que reciba Con fuerte bulla ¿Para quién? ¡Para Necro! Al final se quedó ¡Saltando! Al final se quedó ¡Báillo! ¡Báillo! ¡Séguelo! ¡Vamos eh! ¡Let's go! ¡Oh hermano! ¡Flowsito Choro! ¡Flowsito Choro! ¡Ya nos conocemos! ¡No está mal! Yo soy de alianza El tema municipal Mi estado Es circunstancial Me dejó llevar Yo soy emocional Yo no soy tan emo Pero soy racional Soy tan bueno Pero ocasional La gente que me escucha Es ovacionar ¡Los no está en radio! ¡Ya está en Movistar ahora! ¡Ultima! ¡Ok! ¡Hala! ¡Sí! ¡Wow! ¡Dale! ¡Pido disculpas a toda mi nación! ¡Y también con el respeto que se merecen ustedes! ¿Quiénes son? ¡JAY! ¡NECRO! ¡JAY! 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 El filo, el filo, el filo La buena, la buena parce La buena, parce Todos van de rojo, oye Uy, cómo es el rollo, ¿no? Uy, cómo es el rollo, tío Yey La plena Uy, cómo es el rollo, tío Uy, cómo es el rollo, tío Por eso voy a rapear a representar este movimiento La buena A demostrar cómo se hace esto, con mucho sentimiento Por todos los que no están me acompañan de arriba Que en este momento, o me gano esta huevada O me me muero en el intento ¡Uy, cómo es el rollo, tío! Yo tengo mi flow, tengo mis letras Claro que sí, mi carnal Una mano arriba, lo que le gusta el rap real Y una mano arriba y un grito para la banda celestial ¡Bestia! ¡Ciel! ¡Bestia! ¡Bacán! ¡Ey, ey, ey, esos aplausos para el filósofo que fue! ¡Banda! ¡Quiero... ¡Vamos, que suene! ¡Quiero tomarme el atrevimiento! ¡Quiero tomarme el atrevimiento! Antes de presentar a nuestro último gran artista En vez de un minuto de silencio Vamos a hacer cinco segundos de ruido Que suenen aquí hasta el cielo ¡Por favor, ¡vamos! ¡Para todos los pinaditos! ¡Para toda la banda que ya no nos acompaña! ¡Bueno! ¿Y será que acabamos ya? ¿Será que nos falta alguien? ¿Soy la candidata al título? ¿Puede ser? ¡Vamos a presentar los dos! ¡Para, para, 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 para! ¡Yo lo sustituyo! Mira, hijo de puta, ¿por qué sabes que te aniquilo pupilo? ¿Por qué sabes que ahora mismo te ganan el partido? ¿Por qué sabes que yo lo he partido? ¿Por qué lo he reunido todo el mundo? ¿Por qué sabes que soy el mejor líder que tengo en el estilo? Cuando quieras, hermano Cuando quieras No estoy viendo el ritual No estoy viendo el ritual Allá atrás, ¿qué pasó, muchachos? Allá, ¿qué pasó? Yo quiero todo el mundo con las manos para arriba ¡Toma! ¡Tilo! Se lo vemos en 3, 2, 1 ¡Cachas! ¡Vale! Vine con sangre Por eso los quiero ver Saltando a todos Porque este año En FMS Voy a llevarme el trono Yo soy el mejor Por la manera en la que condecoro La gente sabe Que en Cachas caño Se en Cachas todo Se en Cachas Todo lo último Sabes que cuando te acuro No estás seguro No se me comparan Cada vez cacarro al micrófono Pongo ganas Los raperos van hablando Pero no Cachas se quedó en 2018 Yo soy el mejor Pero no soy la campeona Que están seguro Que nunca la clavan Me tiran de pituco Y les reviento la cara Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Vengo a rapear Ya, ja, ajá Tu caso, mano La gente lo sabe El nuevo Jay Ha, causa Yo volví más recargado A buscar el anillo Que Argentina me ha negado Última Ledo ¡Duro! ¡Pero hijo de puta que venga a Aniquilo Pupile porque sabe que tengo el estilo! ¡Suscríbete al canal!